Sí, temas muy delicados. Lamentablemente no hemos podido regular el tránsito de las motocicletas en el centro de Chalco. A petición de la ciudadanía se hizo este cabildo abierto para tratar el tema, esta problemática que desde luego pone en riesgo la integridad física de los peatones y de los mismos motociclistas porque no están respetando las banquetas, no circulan por el arroyo vehicular, sino por las banquetas y ponen en riesgo la integridad física de los ciudadanos. De la exigencia justamente de la ciudadanía estamos dedicándole los cabildos abiertos, por lo menos este y el que sigue, para darle un seguimiento puntual al tema ya que en algunas ocasiones los temas que se tratan en los cabildos abiertos solo se tratan por una ocasión, se les da atención, se llegan a acuerdos, a soluciones, se les presta la atención debida. Sin embargo, este sí es un tema de largo plazo, no es sencillo puesto que ya son miles de motocicletas las que circulan dentro del primer cuadro y que están cometiendo infracciones desde luego y que pues tenemos el gran reto de regular el tránsito de las motocicletas y por qué no también decirlo del peatón porque es importante. Esto pues nos va a llevar desde luego incluso reformas al bando municipal, al reglamento de tránsito. Comparto que Chalco pues tiene tránsito municipal y desde ahí pues también podemos intervenir a través de reformas al propio reglamento de tránsito. Sí, son diferentes organizaciones, son muchos, aunque los mototaxistas son muy pocos los que entran al primer cuadro, más bien son motocicletas, motonetas pues de los ciudadanos, comerciantes o que van a cubrir sus necesidades del centro del Chaco, sus compras o a cubrir los servicios que requieren. Ya lo comentó el secretario técnico de Seguridad Pública, como ustedes saben el tema de la movilidad, incluso el proyecto que se hizo de la remodelación del centro histórico, hay señalamientos, se consideró desde luego porque fue hecho por urbanistas, se consideró el derecho al peatón, rampas para personas con discapacidad, se hizo, se colocó señalización por todos lados, o sea, se han llevado a cabo diversas acciones, hay operativos para carga y descarga de mercancías justamente para no entropecer la vialidad y las motocicletas circulen por el arroyo y no tengan que, por ejemplo, en la hora pico no se permite la descarga de mercancías, porque sabemos que eso afectaría para justamente la circulación de vehículos y motocicletas, para evitar que se suban justamente la banqueta. Ejemplo, toda la señalización está colocada, donde se prohíbe que circulen o que se estacionen motocicletas, lamentablemente es un tema de cultura, que eso es lo que también vamos a trabajar, y reforzar justamente a través del área de comunicación social, dar a conocer que se encuentra, dónde se encuentra restringido, dónde se pueden circular, dónde no deben circular, a qué son acreedores en un momento dado quienes cometan esta infracción, desde luego con el fundamento en base al reglamento de tránsito, la multa a la que serán acreedores, en caso de estar en lugares prohibidos, relacionados en el lugar prohibido, pues el tema de llevarlos a algún depósito, desde luego respetando siempre a los ciudadanos, y haciendo todo esto de la mejor manera y sin corrupción, porque sí ya es necesario regular esta parte, que es una demanda ya generalizada. Estamos en las mesas de paz, hacemos operativos junto con la Guardia Nacional, con la Policía Estatal, justamente para verificar y estar checando sobre todo las motos que circulan a bordo dos personas, se les hace revisión, que no cumple con placas de circulación, hemos tenido detenidos, gente armada, desde luego, y bueno, principalmente en las entradas y salidas, y estamos coordinados con los municipios vecinos, con Valle de Chalco, con Cotiflán e Iztapaluca, para operar de manera calcuta, pero sí se está prestando atención. Justamente los resultados de la incidencia delictiva por parte del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública, y en base a eso, a través de nuestra Secretaría Técnica, se realizan y se dan los acuerdos de los operativos, donde entramos justamente en los puntos de mayor incidencia, donde implementamos en las horas que ya nos dan a conocer, entramos en operación justamente para disuadir y en todo caso detener aquí, de estar deteniendo más atrás. Presidente, tiene una estadística un número diario, porque en ocasiones, en términos reales, no hay, no se cometen, hay días en que no se cometen delitos, hay días en que no tenemos ningún robo de vehículo, pero hay días que sí, aumenta. Presidente, el trato del día de hoy, ya giré instrucciones al Secretario del Ayuntamiento para que organiza las diferentes áreas, se toquen esos temas de los que me estás hablando, porque efectivamente ya se está haciendo por particulares este tema del cobro por estacionamiento. Y todo eso es lo que vamos a regular, José. Presidente, en construcción o remodelación del centro histórico, se asignaron áreas para el tema de motocicletas y bicicletas, sin embargo, no se respeta, o en su caso, cuando lo respetan, rebasa la capacidad. Por eso, en este cabildo abierto, estamos invitando, y lo vamos a hacer también de manera escrita, escrita, no solo expresa, a los propietarios de los diferentes estacionamientos del primer cuadro, que sí hay, y a través de la Dirección de Comunicación Social, también difundirlos, a través de una aplicación, también, que se tiene contemplado, que quien visite nuestro municipio, en el caso también de los que somos de aquí, circulamos en nuestras motos, podamos tener conocimiento, a qué distancia podemos encontrar un estacionamiento, hablar con los propietarios del estacionamiento, para que su tarifa sea algo razonable, que esté al alcance también, de los usuarios de estos, pues, de esas motocicletas, de ese transporte, que no deja de ser un transporte, regular también, como lo decía uno de los ponentes, la capacidad de personas que deben de circular a bordo de una motocicleta, porque también es muy importante, pero estamos justamente tratando de involucrar a más ciudadanos, y a los diferentes sectores, como decía yo, comerciantes establecidos, comerciantes en la vía pública, propietarios de estacionamientos, para poder, pues, platicar sobre la problemática, y llegar a acuerdos que nos permitan transitar, y, pues, respetar sobre todo el derecho de todas y todos. Gracias.